Errante Sónica Radio presenta Resident. This is Resident. Resident in the mix. World live every week. Cada semana, nueva música. Cada semana, nueva música de todo el mundo. New music from around the world. Resident solo. Por Errante Sónica. Más música y menos palabras. More music. Less words. Errantesónica.com. Electronic Music Stations. Más música y menos palabras. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.